yo soy el rosa yo soy el verde me encanta este reto a tocar pero a mi me gusta salir así a la calle porque nos va a mirar todo el mundo hemos encontrado las bebidas que nos encantan de nuestro color me encanta el desayuno y a mi asito gominola asito gominola asito gominola yo de verdad estoy cansada de comer tanto rojo es mi color favorito pero también quiero disfrutar los colores hola rases bienvenidos de nuevo a nuestro canal las trastitos soy Lucia soy María y somos hermanas el vídeo de hoy trata de un 24 horas todo rosa versus todo verde yo soy el rosa yo soy el verde porque hay mascarillas tenemos que ir a la calle así hombre claro hay que ir a comprar cual es tu color favorito el verde el rosa me encanta este reto a mi supernada me encanta vamos a cambiarnos a a a a a bueno chicos pues ya estamos listas la verdad es que nos da un poco de vergüenza un poco bastante a mi al menos a ti a mi no trata bueno a mi me da mucha pregunta salir hacia la calle porque no es para mirar todo el mundo vamos a comprar a a a a a bueno chicos ya hemos llegado al supermercado hay mucha gente a mí me da bastante vergüenza a mi no me da vergüenza pero bueno vamos a bajar bueno chicos estos son barquillos de fresa así que esto va al par chicos hemos visto esto así que pues cogemos estos mejores que así hay vasos rojos hay servillitas también y yo bebo este porque a mi no me gustan las bebidas con gas entonces esto no tiene gas y es de fresa me encanta hemos encontrado las bebidas que nos encantan de nuestro color yupi bueno chicos aquí tenemos una bolsa de macarrones y pues tenemos macarrones rosas y macarrones verdes entonces pues de aquí pues sacaremos los macarrones verdes los macarrones rosas y cada una comerá cada una comerá su color hay mucho rosa por aquí pero va a costar demasiado pero va a costar demasiado coger verdes son bizcochas con glaseado de kiwi yo me cojo estas porque son verdes yo me cojo estas porque son verdes bueno chicos mira lo que he encontrado aquí hay hojas verdes y me las voy a comer es perfecto es perfecto he encontrado esto del osito cominola me cogeré los verdes para mi me cojo esto estos son chuches y me las voy a coger todas las verdes y llevas rosas pues voy a coger pistachos porque por dentro son verdes que es funky mi mamá we do the bob we do the bob we do the bob y ahora lo que vamos a hacer va a ser buscar cosas por casa rosas y verdes para decorar cada una su parte de sopa vamos a ello bueno chicos ya pues acabo de decorar y pues ahora a desayunar pero una cosa donde esta el desayuno me encanta el desayuno y a mi bueno chicos pues ahora que ya hemos terminado el desayunar vamos a salir hasta la hora de comer que no esperais que ya faltan un poquito para comer porque pues como se iba a comer pues el tiempo pues se ha ido acumulando y queda mas poco tiempo para comer mas poco vamos a comer vamos a comer si tenemos mucha hambre y ya hemos acabado de comer la comida esta riquisima y pues ahora vamos a hacer este puzzle ehh 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 lucia dime ehh yo no quiero hacer el puzzle y si nos tomamos un helado que hace mucho calor vale lo voy a guardar si maria quiero un helado ya hazme nuestra vacia vale 3 2 1 y que rico bueno chicos ahora que ya nos hemos comido helado al menos yo pues vamos ya tenemos aquí pica pica merienda todo y pues ahora vamos a ver una serie una tarde de netflix antes de que yo me vaya a enredar esta serie va de un par de grupos de personas que quieren que ir pasando sobre objetos sin pisar el suelo porque el suelo es lava vamos a ver bueno chicos ahora tengo que coger ropa rosa para entrenar chicos con peluca no puedo ir a entrenar asi que me quito la peluca y me voy a hacer me voy a pintar unas mechas de color rosa bueno chicos ya estoy en el coche estoy de camino a entrenar vale pero a ver no se ve sabes porque no se ve que me he pintado me he intentado pintar pero con las prisas porque voy tarde y bueno voy tarde pues que no que no me ha dado mucho tiempo que lo he hecho así rápidamente y que seguramente no se vea osea no se ve lo rosa creo en la cámara un poquito se ve pero no es que no me lo he podido pintar bien pero bueno igualmente voy rosita asi que el reto se esta cumpliendo de momento ahora me voy a entrenar vamos a entrenar vamos a entrenar camine 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 que ya caminola Cela echica a hola chicos ya he salido de entrenar Y nada, que el pelo rosa, o sea, nada. Hola, la luz se ve rosa. ¿Qué ha pasado? De tanto comer rosa. ¡Hala, de golpe se ha cambiado la luz! Bueno, nada, eso. Deciros que ya estoy un poco harta de comer rosa. O sea, quiero que se acabe el día para no comer más rosa. Y nada, ahora para casa, a terminar el reto y a ver qué ha hecho María en este rato. Bueno, chicos, que ya estoy aquí en casa, me he vuelto a poner la peluca y ahora, ¿qué, María? Pues ahora vamos a cenar. Mira, yo de verdad, estoy cansada de comer tanto rosa. Y mira que es mi color favorito, ¿eh? Pero es que ya llega un punto que cansa. Llega un punto que cansa. Y estoy deseando ya que se acabe esto y me ha dormido. La verdad es que yo estoy de acuerdo con Lucía porque mira que también es mi color favorito. ¿Cuál? ¿Cuál es tu color favorito? Mira que el verde es mi color favorito, pero también quiero disfrutar de estos dos colores. Y claro, y eso. Bueno, bueno, ahora tres asquís. Vamos a cenar. Chicos, yo ya no puedo más luchar. O sea, estoy luchada. Luchada. Me voy a... Bueno, chicos, yo soy un video de más. Bueno, trastis. Pues hasta aquí el video de hoy. Si os ha gustado, dale un gran like, suscríbete y ponga aquí con vosotros que era. Y un besito enorme y que hasta el próximo video.